Bien, nos acompaña Don Santos Alonso Suárez, productor de piña de nuestra ciudad de Olanchito. ¿Cómo está la producción de piña para esta fecha, Don Santos? Buenos días, Luis. Bueno, pues ahorita estamos aquí, ahorita en lo mejor de la pojeo, en la producción de la piña. Vemos que han buscado otro lugar porque, sin duda alguna, la demanda es grande. Es correcto, ahorita está saturado el mercado, entonces tenemos que buscar acá otro puesto para poder lograr vender toda la cosecha, porque es bastante y entonces tenemos que darle salida, donde sea. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes dedicándose a lo que es la cosecha o el cultivo de piña? Bueno, ya llevamos casi cinco años ya en el cultivo de la piña. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte de la población de Olanchito a comprar este producto? Bueno, ha sido muy excelente, la verdad, nosotros no tenemos quejas de esta gente de aquí de Olanchito. Con este producto, hemos, todo el producto que nosotros hemos sacado, pues aquí mismo se ha consumido. No hemos tenido necesidad de mandarlo a otro lado, sino que ahí nomás lo consume la población. ¿Cuál es el precio de una piña que ustedes, por ejemplo, las piñas que vemos acá, cuál es el precio que tienen cada una de las piñas? Bueno, tenemos de 25, de 30 y hasta de 5 lempiras, unas pequeñitas, 10, así. ¿Es importante, don Santo, porque de repente hay personas que vienen al negocio y no andan el suficiente dinero para comprar, por ejemplo, una piña de 50, pero hay una piña de 20 que la pueden comprar? Es correcto, por eso tenemos facilidad para que el cliente, por ejemplo, tenemos ahí promociones, le decimos, vaya, 5 piñas por 100 lempiras a 20 lempiras. Entonces, la gente se motiva y se lleva sus 5 piñas por 100 lempiras y la verdad que es buena la demanda. ¿Qué tal es la calidad de la piña? ¿Qué tipo de piña es la que ustedes en realidad venden? Nosotros producimos piña azucarón. Esa es la calidad de piña que nosotros producimos. Vemos que se han trasladado a este sector de la carretera CA13 y también en familia vendiendo. Aquí estamos, aquí, haciendo la fuerza, sí, aquí. Y la verdad que vale la pena, pues aquí el negocio, pues sí, tiene aceptación. ¿A donde ustedes cultivan la piña, la población puede ir a comprarla y de igual manera se le da precio para que puedan revender? Correctamente. Si ellos los visitan allá, nosotros les damos precio, no hay problema. Si va un carro a cargar allá, nosotros les damos precio, no hay problema. ¿En qué sector están ubicados ustedes? Estamos ubicados en la calle que va a la escuela Maranata, como unos 10 minutos de aquí, del pavimento a la piñera. ¿Hay algún número de teléfono, don Santos, para que la población pueda, sin duda alguna, pues comprarle sus productos o llamarlos si quieren tener el producto en su lugar? Los pueden llamar al 96, 83, 18, 91. Repitamos el número, porque siempre hay población que quiere saber y darse cuenta, pues, cuáles son los precios y de esa misma manera llegar a donde ustedes están ubicados. 96, 83, 18, 91. Repetimos entonces, 96, 83, 18, 91. Correcto, sí, es el que los pueden llamar ya cuando estamos en la bórez, en la piñera, y no hay problema. Gracias a don Santos Suárez, él es productor de piña en nuestra ciudad de Blanchito. Apoyemos a las personas, pues, que son pequeños empresarios y han decidido, pues, en medio de esta situación difícil, de esta pandemia, emprender en nuestro municipio de Blanchito. Si usted quiere comprar piña, de la famosa piña azucarón, verdad, de calidad, precios bajos, usted se puede comunicar al 96, 83, 18, 91 con don Santos Suárez. Ahí, pues, le van a contestar. Apoyemos a estas personas que día con día, pues, se ganan, verdad, ese dinerito para poder llevar alimento a sus hogares. Con esto vamos a estudios principales de TVA One, gracias al apoyo, mi compañero José Rodríguez en cámara. Buenas tardes.